Música Hola amigas de Dio Feminino Hola Hoy vamos a hablar, no os vamos a dar ni trucos, ni consejos, ni tips, no Hoy, ¿qué vamos a hacer? Hoy vamos a subiros la autoestima, hoy adiós photoshop, no al retoque, no a los filtros de instagram No hay que sentirse menos que una famosa porque no son mejores que las amigas De hecho son peores y las famosas sin maquillar son muy desagradables algunas De eso vamos a hablar, de famosas sin maquillar, así vamos a verlas como la vida misma Como se levantan por la mañana, eso que tú te levantas con esa cara de resaca, de morirte O te levantas con esas ojeras que te llegan hasta el suelo porque no has dormido bien Dramática Ellas también son así, son personas reales Tienen la piel grasa, tienen granos, tienen ojeras Lo tienen todo Luego claro, tienen 5 kilos de maquillaje Y mucho dinerito Pestañas postizas, 800 millones de perfiladores y ya pues nosotras estábamos como... Qué envidia te da eso Lo de los perfiladores, mucha Pero ellas también salen a la calle sin maquillar, como por ejemplo, a mí me parece que la más dramática es Kurnilov, la viuda de Kurt Cobain, que es como lo peor A ver, esta no es que esté mal sin maquillaje, es que esta mujer vive endrogada la vida, entonces, esta tira cerrapastrosa así en sí Siempre Pues por mucho que se maquille, tampoco mejora, o sea, no es uno de los ejemplos que podamos poner Yo creo que el mejor ejemplo que podemos poner de una mujer desastrosa sin maquillaje, por ejemplo, es Kink Kardashian Porque tú has visto este reportaje que le ha hecho Vogue, ¿no? Pero encima es que... Encima esas posturas, o sea... Sí, no, a ver, es que Kink que tenía ahí el típico jerseycito ancho y se tapaba hasta aquí No, si ya, si así yo también, ¿sabes? Te tapas hasta aquí y ¡cucu! ¡Hala! No se te vente la sin maquillar Es que si enseñas toda la cara, esto es todo muy desagradable O la hermana... O la hermana pequeña O la hermana pequeña Kylie Jenner Que no, que no sois estupendas, que sois personas humanas y reales Como nosotras No pasa nada Y el maquillaje hace maravillas, que no, estamos en contra del maquillaje No, 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 ole, ahí ahora Viva el maquillaje porque sin él yo no podría salir a la calle Pero... no vayas de luego de que sois estupendas cuando no lo soy O sea, no les puedes decir perfecta, fabulosa, no Normal Lo único que puedes decir eso es Demi Lovato Viva Demi Y que es que además Demi ahora Esto es esto, qué cara tan... Perfecta Qué cutis Esa de ahí, ella... Como purita de un bebé Blanquita Vale, porque... Arriba las pecas, porque no hay que taparlas, que queda muy bonita Además tiene los ojos grandes, que no es que digas que tiene los ojos grandes gracias a 25 trucos de maquillaje, no Tiene una cara estupenda Además Demi ahora tiene un resurgir y ella se acepta con sus curvas, con su cuerpo Bueno, otra que aunque no nos guste cómo se comporta y estas fotos que sube Miley Cyrus sin maquillaje Es verdad, de hecho está hasta mejor Porque no se pone... Y Miley, sin sacar la lengua esa infinita que tienes, casi e incluso ya, pareces hasta una persona normal La que yo veo un poco distinta sin maquillaje, que no la reconocí al principio, era Sofía Vergara O sea, yo creo que la foto no era muy favorecida y encima vas y la subes a Instagram Oye, que yo ole por ti Sí, lo que pasa es que Sofía parecía más joven Es que el problema es que el maquillaje te echa años encima Se supone que queremos ser más jóvenes y más luminosas, pues nuestras celebrities nos están enseñando lo contrario Pero no es la única que aparece sin maquillar, porque mi Lady Gaga tampoco está tan mal sin maquillaje O sea, que tampoco tenéis que daros esa sobredosis de colorete, de rímel, que no, que tenéis... Un efecto natural, como por ejemplo Kendall Jenner, que ella está estupenda con cuatro toques, no es una Kardashian Le queda bien, le queda bien sin maquillaje Así que nada chicas, si queréis enseñaros vuestras fotos sin maquillar, que seguro que estáis perfectas, nos lo contáis en nuestra página de diariofemenino.com O en nuestras redes sociales Chao chicas